Y ya en estudios con nosotros el doctor Ezequiel Lelo, el exdirector de asuntos jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Y lo hemos invitado, doctor, muy buenas tardes, para preguntarle sobre qué es la ley de espera. Bueno, muy buenas tardes. La ley de espera es un proyecto que el año pasado elevamos a la legislatura y que este año vamos a insistir. Se trata de un proyecto que tiene que ver con regular los tiempos de espera que tienen que soportar los consumidores. Sobre todo, más que nada, en las grandes superficies, en los bancos, en los supermercados. Entendemos que hay cuestiones como las colas en los bancos donde se acreditan jubilaciones y demás, que queremos regular y controlar. Y, por supuesto, hacer que los consumidores tengan un trato digno cuando van a esos lugares. Bien. ¿Tienen ya avances en este sentido? Sí, hemos tenido reuniones con diputados y demás, concientizándolos de que creemos que es un tema que necesita ser regulado para que nosotros, a través de la dirección, podamos iniciar los controles ya con esa ley y lograr que tanto, principalmente nosotros advertimos los grandes problemas que son los supermercados, los bancos y algunas otras instituciones públicas, empiecen a mejorar su sistema y su gestión de turnos y demás, dándole a la gente previsibilidad y que no pase lo que pasa por ahí, que tienen mucha espera para hacer un trámite o para adquirir un bien. ¿Qué es la conciliación express? Bueno, nosotros hemos instaurado desde el año pasado como prueba piloto un plan de conciliación express. Básicamente, lo que consiste es en evitar la audiencia con el consumidor y directamente, una vez que el consumidor nos anoticia de que existe algún problema con una empresa, comunicarnos para que sea la misma empresa, en un plazo menor, la que le dé una solución. De esta manera, lo que se trata es de que el consumidor se vaya con una respuesta rápida del organismo y, por otro lado, que no tenga que estar esperando a una audiencia de conciliación y demás. ¿En qué caso, por ejemplo? Estuvimos trabajando mucho con EGESA, que por la cercanía que tiene su oficina, de la Oficina Central de Defensa del Consumidor, estuvimos trabajándolo con algunas cuestiones que tenían que ver con facturación y demás, con información que el consumidor requería. La verdad, fue una muy buena experiencia y queremos ahora ampliarlo a todos los rubros. Entendemos que no solamente la obligación es darle una respuesta al consumidor, sino que esa respuesta sea rápida y que se ajuste a los tiempos que ellos necesitan. Así que creemos que es un paso a la modernización de la oficina. También entendemos que las empresas tienen que mejorar su trato con los consumidores, darle una respuesta inmediata a ellos, que en definitiva son los que apuestan por esas empresas y creemos que también la empresa tiene esa obligación de darle una mejor respuesta. De todas maneras, esto está regulado de que si en el plazo acotado que le damos a la empresa no le ofrece una solución, continúa el trámite ordinario. La idea es dar una instancia previa para que el consumidor pueda llevarse una respuesta más rápida. ¿Ustedes tratan el tema celulares también? Así es, sí, sí, sí. El tema celulares, tema telefonía, tema de planes de ahorro, bancos. Tenemos, la verdad que es muy diversa la materia que tiene Defensa del Consumidor. Tenemos un gran índice de acuerdos en la instancia conciliatoria que hacemos. Nosotros citamos al consumidor, citamos a la empresa para ver que la empresa haga un ofrecimiento al consumidor para compensar aquella infracción que ha cometido. La verdad que tenemos los chicos que trabajan ahí, tienen mucha experiencia, mucha formación y tenemos muy buenos resultados. Pero bueno, también entendemos que el volumen de cuestiones hace que por ahí una audiencia se fije con 15 días y tratamos de darle prioridad y tratar de darle una respuesta adecuada, como usted bien mencionaba. Por ejemplo, en el caso de celulares o demás, donde una persona no puede estar un mes o dos meses para que se resuelva ese problema, nosotros tratamos de tener ese orden para poder darle una respuesta adecuada a los consumidores. Bien. ¿Dónde trabajan ustedes? Independencia 278 es la oficina central. Existe delegación en San Pedro, en la Municipalidad de San Pedro, en la Municipalidad de Palpalá. Tenemos un acuerdo firmado con el Defensor del Pueblo para aquellos otros ámbitos de la provincia en donde no hay una delegación física de defensa del consumidor. Y bueno, a partir del año 2017 adherimos a la Ventanilla Federal de Reclamos, motivo por el cual también podemos recibir los reclamos vía web, que eso era algo que no existía con anterioridad y que la verdad hace que el consumidor tenga más herramientas para poder proteger sus derechos, para poder defender y denunciar. Por ahí pasa de que el consumidor tiene un tiempo en donde quiere hacer la denuncia y por ahí si no tiene algo a mano para poder hacerla, después no tiene tiempo de hacerlo. Entonces estos medios electrónicos lo que permiten es justamente eso, que el consumidor apenas tenga algún tipo de problema, ingresando en consumidor.gob.ar puede hacer su reclamo. Incluso ahora hay una aplicación para los celulares que es Mi Argentina, en donde también está ahí la posibilidad de hacerla desde el mismo celular. La idea es darle herramientas al consumidor para que pueda defender sus derechos. Respecto a los autos, la gente que se queja mucho en la radio, al gran aumento que tuvieron las cuotas. Sí, bueno, en eso hemos, a través del Consejo Federal de Consumo, hemos tomado dos acciones. La primera tiene que ver con aquellos casos que no hayan quedado resueltos. En el año 2018 le hemos remitido a la Inspección General de Justicia para que tengan una nueva instancia de análisis y se reúna con las empresas administradoras de planes para que le den una solución a esos consumidores. Gracias a Dios, el monto total de esas causas son solamente 41. Por otro lado, la dirección inició un proceso de oficio contra todas las administradoras de planes de ahorro solicitando la información respecto de lo que más se denuncia, respecto de gastos, respecto de seguros, respecto de cómo han conformado la cuota y demás, para lograr investigar y sancionar si existe algún tipo de incumplimiento de las administradoras. El día viernes fue el día del consumidor. Ustedes han firmado un convenio, ¿no? Así es. El día viernes, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, decidimos lanzar una campaña que se titula de Consumo Responsable. La primera parte de esta campaña tiene que ver con un convenio con el Banco de Alimentos de la provincia tratando de llevar a la población sensibilización sobre el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Jujuy, como todas las provincias, produce muchísimo alimento, a veces mucho alimento que no se consume, muchas veces por falta de logística o de conocimiento de las personas que tienen de esos alimentos, de cómo poder utilizarlos cuando no los van a consumir. Justamente parte de la idea de estar con el Banco de Alimentos es eso. El Banco de Alimentos está en el mercado de concentración y abasto, y un poco es que la gente se acerque, nosotros vamos a salir a hacer capacitaciones. Este viernes vamos a estar en Palpalá y vamos a ir a toda la provincia para mostrarle herramientas a los consumidores de cómo poder no desperdiciar ese alimento que no pueden consumir y que sea redireccionado a través de instituciones que son organizaciones no gubernamentales a comedores, merenderos y demás que puedan aprovechar esos alimentos. Doctor Lelo, muchas gracias por estar. No, por favor, muchas gracias. Y nosotros continuamos de la siguiente manera.